Hace menos de un año estuvimos acá y no había nada, nada de todo esto estaba, solamente aquella placa, la primera que ven ahí, que decía acá se está construyendo un centro. Bueno, acá está el centro terminado. Esto es el resultado del trabajo en equipo. En muchos distritos hay compromiso con la salud pública en la provincia. Estoy acompañada de intendentes que han invertido y van a seguir invirtiendo en salud con fondos provinciales pero también con fondos de su propio presupuesto. Un plan que pusimos en marcha ya desde el año pasado que es la puesta en valor de 43 guardias de los 79 hospitales públicos provinciales, entre ellos Celeril. La provincia se merecía tener un SAME provincial. ¿Por qué nosotros no podemos tener un SAME como tiene la Ciudad de Buenos Aires? Que llegue cuando lo necesitamos en el momento de la emergencia. Muchas gracias a todos los que hicieron posible este lugar, a todo el equipo que está trabajando. Que la placa se haya convertido en realidad es el mayor éxito que tenemos para compartir. Muchas gracias.